Este es el Hyundai Deportivo que fue robado desde la casa de la modelo y ex Miss Chilea Cristiane Balmeli. La tarde del domingo dos individuos se ingresaron armados hasta su casa en Chicureo para amedrentar a la familia y huir con el vehículo y especies. Luego se dirigieron hasta Melipilla donde perpetraron otro robo para iniciar una persecución con carabineros que aplicó el plan de sierra de la ciudad. Sin embargo los antisociales lograron burlar el cerco policial. El rápido aviso a carabineros de San Antonio permitió la captura de esta pareja que registraba antecedentes por diversos delitos. Bueno, por información que teníamos respecto a un robo que ocurrió en la ciudad de Melipilla, en el sector rural de Goyenar, se encargó un vehículo con estas características que había participado en el delito. Los carabineros de Melipilla hicieron el plan de sierra perimetral. Este vehículo pasó el control, siendo perseguido hasta la provincia de San Antonio donde se unieron carros de Cuncumén y de San Antonio logrando darle alcance aquí en el sector de San Antonio en Angamos con Curicó donde al ser interceptados los individuos descendieron del vehículo y escaparon a través de los cercos que existen en el lugar, de los muros, siendo perseguidos por los carabineros que lograron su detención al interior de un recinto extraportuario. Tras ser detenidos en el sector de los almacenes portuarios, ambos individuos fueron trasladados hasta la primera comisaría de San Antonio. Tras ello los detenidos fueron enviados hasta el Tribunal de Garantía de Melipilla donde se investiga el robo que finalmente motivó la persecución policial. Verificamos que el vehículo había sido sustraído en la ciudad de Santiago el día de ayer en un robo con intimidación que afectó a un matrimonio joven en el sector de Chiculeo donde individuos de las mismas características lo intimidaron con arma de fuego a ellos y a su hijo para lograr robar el vehículo y otras especies. Se está trabajando en la identificación de los otros partícipes en coordinación con la policía, con los carabineros de Santiago y en un momento van a ser puestos a disposición del Tribunal de Melipilla. La conocida ex Michile y actual conductora del Tiempo en Chilevisión llegó esta mañana a reconocer su vehículo y luego se retiró desde las dependencias de la primera comisaría de San Antonio.